Personal de apoyo y asistencia a la educación acudieron a la Secretaría de Educación en espera de que les den una respuesta en cuanto a los apoyos y prestaciones que las autoridades les deben. Ahí conocimos a Guadalupe, a quien las radiaciones prácticamente le destrozaron las manos y ella misma nos comenta la circunstancia que vive. Me indigna mucho tener que andar así, viniendo por mi cheque. Y no puedo agarrarme los camiones, no puedo hacer nada. ¿Usted es de personal de apoyo? De personal de apoyo, sí. Con esto yo tengo ocho años, duré dos años. ¿Tiene ocho años con sus manos así, después de radioterapia? Se cayó toda la piel, se cayeron las uñas de los pies también, duré dos años en la cama. A mí sí me daban de comer, sí me bañaban, sí me cambiaban y si no pues me quedaba sin nada, como un bebé. Pero no fue el único testimonio que tuvimos. Ahí ellos hablan sobre las circunstancias que han tenido que enfrentar. Esto se logró hace muchos años y fue una necesidad, no fue un triunfo, fue una necesidad para personas con una enfermedad discapacitante. Este movimiento que estamos nosotros viviendo en este momento es porque nuestras actuales autoridades y nuestros líderes sindicales nos han dejado solos. Se olvidaron de nosotros y nos tienen ahí como los patitos feos del gremio magisterial y no me parece justo. Esto es algo que están violando nuestros derechos laborales y humanos. Entonces me traía unos módulos aquí y también me los quitaron y he seguido mal porque es generativo, artritis degenerativa. Entonces ya me pusieron las dos, me pusieron prótesis, esta es la última, esta es la que ya se está aliviando pero todavía... Yo trabajaba en el Jardín de Niños, era directora del Jardín de Niños, Amor y Felicidad que está en frente del panteón. De esta manera había transcurrido una hora y media desde que llegaron a las oficinas de la Secretaría de Educación en espera de que fueran atendidos. Hasta el momento que nos retiramos nosotros del lugar, eso todavía no sucedía. Con la imagen de Edgar Vargas, Verónica Terrones, reportera. Gracias.